Hola jóvenes, soy Adolfo Tepé Ballena, profesor del curso de trigonometría. Esta semana vamos a ver las funciones inversas. Comenzamos con la definición de la función arco seno, luego la función arco coseno y por último el arco tangente. En la primera parte veamos la función arco seno. Tenemos que la función arco seno es una función creciente, ¿no? Debido a la gráfica. Se nota que de izquierda a derecha está creciendo, una función creciente. Además, esta función arco seno tiene dominio en el intervalo cerrado de menos uno a uno. El rango es el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios. Eso se ve en la gráfica, ¿no? En la gráfica tú notas que el X varía de menos uno hasta el uno, que es el dominio. Y el rango, que es el Y, ¿no? El Y varía de menos pi medios a pi medios cerrados. Ahora, esta función arco seno tiene esta siguiente propiedad, la que está aquí, ¿no? ¿Qué significa que Y sea arco seno de X? Significa que el X es el seno de Y. En pocas palabras, el arco seno te saca el ángulo. Recordar que el ángulo tiene que estar en este intervalo, de menos pi medios a pi medios. En un ejemplo, el arco seno de un medio. ¿Cómo saco el arco seno de un medio? Te preguntas el seno de qué ángulo es un medio. El ángulo tiene que estar en este intervalo, entre menos 90 y 90. ¿Qué ángulo entre menos 90 y 90 su seno te da un medio? 30, ¿no? Que equivale a pi sextos. Otro ejemplo, el arco seno de 1. El seno de qué arco te da 1. O sea, el seno de qué ángulo te da 1. Ese ángulo tiene que estar entre menos 90 y 90. ¿Quién sería? Seno de 90, ¿no? El seno de 90 te da 1. Y este 90 pi medios está en este intervalo, donde tiene que estar el ángulo. Para un negativo. Arco seno de menos 1 medio. El seno de quién te da menos 1 medio. ¿De qué ángulo? Ese ángulo tiene que estar, ¿dónde? Acá. Entre menos 90 y 90. Fácilmente te das cuenta que tiene que ser menos pi medios. Porque menos pi medios, menos pi medios está en este intervalo. Y el seno de menos pi medios es, perdón, menos pi sextos. Seno de menos pi sextos. Porque sería acá menos 30, ¿no? Menos 30. Se puede colocar una propiedad, o si no, acá una observación. El arco seno de un número negativo. Menos X. ¿A qué es igual? Acá el signo menos puede salir. Eso es lo bueno del arco seno. Sería menos arco seno de X. El menos sale. Algo que hay que anotar también. Lo segundo. Aquello que tú tomas arco seno. Este acá. ¿Entre qué valores tiene que estar? Como el dominio es de menos 1 a 1. Este acá tiene que estar en intervalo de menos 1 a 1 cerrado. Aquello que tomas tu arco seno tiene que estar entre menos 1 y 1. Esa es la observación que se hace. Ahora sí, veamos la segunda parte que es la función arco coseno. En esta parte vemos cómo tabulamos la función arco seno. Esta tabulación de este cuadrito es de la función Y igual arco seno de X. Por ejemplo, si el X es menos 1, ¿cómo sería? Y igual arco seno de menos 1. Y igual, ¿cuánto es arco seno de menos 1? Tú sabes que menos sale, por la propiedad te queda arco seno de 1. Entonces, ¿el seno de quién es 1 de pi medios? Entonces, cuando X es menos 1, ¿cuánto vale el Y menos pi medios? Otro más. Puede ser, si el X vale 0, ¿cuánto es Y igual arco seno de 0? Seno de ¿quién te da 0? 0. O sea, cuando el X es 0, ¿el Y cuánto sale? 0. Acá está. Cuando X es 0, Y es 0. Y así puedes ver más ejemplos, ¿no? Uno sencillo. Y igual arco seno de un raíz sobre 2. Entonces, ¿y cuánto vale? ¿El seno de quién te da raíz sobre 2 que esté en el intervalo de menos pi medios a pi medios? ¿El seno de quién? De pi cuartos, 45. Entonces, cuando el X vale raíz sobre 2, ¿cuánto vale Y pi cuartos? Acá está. Raíz sobre 2 y pi cuartos. Ya vimos cómo se tabula. Ahora sí se puede ver la función arco coseno. Ahora tenemos acá la función arco coseno. Es casi parecida a la función arco seno. Esta función, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es una función decreciente, ¿no? Vamos a ver que la función arco coseno es decreciente. No es decreciente. Además, tengo que su dominio es de menos 1 a 1, el rango de 0 a 180. O sea, el ángulo tiene que estar entre 0 y 180. Por definición, Y es igual a arco coseno de X y solamente sí. El X es el coseno de Y. Es la función inversa. Y acá se tiene la gráfica, ¿no? ¿Cómo se tiene? Estaba volando valores nada más. Igual que antes. Ejemplo. ¿Cuánto es arco coseno de 1? Coseno de quién te da 1. El coseno de quién te da 1 que esté en este intervalo de 0 a 180. Solamente el 0. Arco coseno de 1 medio. Coseno de quién te da 1 medio y que esté acá, entre 0 y 180. 60, ¿no? Que es pi tercios. Arco coseno de menos 1. El coseno de qué ángulo te da menos 1 que esté en este intervalo de 0 a 180. El 180, ¿no? Que es el pi. Arco coseno de menos 1 medio. El coseno de quién te da menos 1 medio que esté aquí en este intervalo de 0 a 180. ¿Qué ángulo entre 0 y 180 su coseno te da menos 1 medio? ¿Quién viene a ser 120, ¿no? 120 que equivale a 2 pi tercios. Y así puedo sacar más ejemplos, ¿no? Con arco coseno. Una observación. Cuando es signo negativo. Arco coseno de menos x. De forma práctica, ¿cómo lo sacas? Sería pi menos arco coseno de x. Una propiedad importante. Eso hay que anotar. Ejemplo. Arco coseno de menos 1 medio. El que hicimos hace un momento. Sería pi menos arco coseno de 1 medio. Para el positivo es sencillo. ¿El coseno de quién es 1 medio? 60. Sería pi menos pi tercios. Y operando te queda acá 2 pi tercios. Y otra vez vamos a ver la tabulación, ¿no? Cómo se tabuló para obtener esta gráfica. Hay que anotar, mira, que es una función decreciente el arco coseno. Si x, por ejemplo. Acá colocamos la función. Es y igual arco coseno de x. Si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale el y? Sería arco coseno de menos 1. Si quieres puedes aplicar la propiedad hace un momento. Negativo. Sería pi menos arco coseno de 1. Y igual a pi menos, ¿cuánto es el arco coseno de 1? ¿El coseno de quién te da 1 entre 0 y pi? 0. ¿Cuánto vale y? Pi. O sea, cuando x vale menos 1, y vale pi. Ahí está. También puede haber otro ejemplo más difícil. A ver cuál puede ser. Si x es igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es el y? Arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2. Si aplico la propiedad, sería, por el negativo, te queda pi menos arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Y es igual a pi. ¿Cuánto es arco coseno de raíz de 2 sobre 2? ¿El coseno de quién te da raíz de 2 sobre 2 en este intervalo? Pi cuartos. Restas, te queda 3 pi cuartos. Y ya está. Ya tengo, cuando x vale menos raíz de 2, ¿cuánto vale el y? 3 pi cuartos. Y así puedo seguir tabulando y obtener la gráfica. Por último, la función arco tangente. La función arco tangente, que es la función inversa de la tangente. Esta función arco tangente está definida en todos los reales. En todos los reales. El rango, menos 90, 90. Abierto, acá ten cuidado porque tangente 90 no existe. ¿Qué tipo de función es este arco tangente? Es una función creciente, ¿no? Según la gráfica te das cuenta que es creciente. Es creciente. Igual que el arco seno, arco coseno. Arco tangente de 1. Tangente de qué ángulo te da 1. Que esté acá. Entre menos 90 y 90. 45, que es pi cuartos. Pi cuartos está ahí. Arco tangente de menos 1. Tangente de quién te da menos 1. Que esté aquí. Menos pi cuartos. No digas acá 3 pi cuartos, porque 3 pi cuartos no está aquí. Y así puedo seguir hallando arco tangentes. Una observación del signo negativo. Observación. Acá el signo menos sale. Entonces, arco tangente de menos x. ¿A qué es igual? A menos arco tangente de x. Así de fácil. Ejemplo. Arco tangente de menos raíz de 3. Menos raíz de 3. ¿Cuánto es? Menos arco tangente de raíz de 3. ¿Y quién es arco tangente de raíz de 3? Tangente de quién te da raíz de 3. Pi de 60. ¿Qué viene a ser pi tercios? Menos pi tercios. Ahora veamos cómo se obtiene la función arco tangente. Arco tangente. Recuerda, ¿qué significa y igual a arco tangente? Que el x es tangente de y. ¿Qué significa que y sea arco seno de x? Significa que x aquí es igual seno de y. Esa es la función inversa. Ahora sí, veamos la tabulación. Esta es la tabulación de la función y igual arco tangente de x. Esa es su tabulación. ¿Ya? Entonces, de aquí, yo tengo lo siguiente. Si el y, bueno, si el x vale menos raíz de 3, ¿cuánto es el y? Arco tangente de menos raíz de 3. Recuerda que en arco seno y arco tangente el menos sale. Y igual menos arco tangente de raíz de 3. Y ¿quién es el arco tangente de raíz de 3? Sencillo, ¿no? Agudo. 60. Pi tercios. Y tenemos acá el punto menos raíz de 3 menos pi tercios. Así también puede salir otro más. Si x es igual a 1. Ya se hizo con 1. Si x es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto es el y? Arco tangente de raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto es el y? Tangente de ¿quién te da raíz de 3 sobre 3? 30. Que es pi sextos. Tengo el punto raíz de 3 sobre 3, pi sextos. Y se ubica en el plano cartesiano y se tiene la gráfica del arco tangente.